Gracias, alcaldesa. Bueno, lo primero, reiterar el compromiso del señor presidente Iván Suque, del ministro de Defensa Carlos Dormes Cruzillo con el trabajo en equipo, alcaldesa. Este es el tipo de escenarios en el cual definitivamente el resultado es positivo para todos. Y en eso puede seguir contando que vamos a seguir trabajando de la mano. Aquí hemos logrado compromisos a corto plazo y a mediano plazo. Por supuesto, lo primero, quisiera reconocer todo el trabajo de nuestros policías y soldados en Bogotá y en todo el país. La pandemia ha mostrado toda la capacidad que tenemos de básicamente entregarlo todo a la alcaldesa. Porque aquí estamos los policías y soldados en las calles cuidando a las personas. Y eso genera un riesgo. Y por eso la decisión de generar este aislamiento estratégico. Que seguramente vamos a seguir hablando de este tema, pero que protege y garantiza que haya siempre un servicio de policía. Que nuestros soldados también estén siempre en el territorio. Y por supuesto que nos preocupa estos hechos coyunturales que han ocurrido esta semana. Y vamos a tomar acciones. Y la decisión es, por supuesto, identificar y judicializar a los responsables de estos dos casos. Y aquí quiero reconocer también la capacidad de nuestra Fiscalía y el trabajo en equipo de la Policía Judicial, de los fiscales asignados y, por supuesto, de nuestra Policía Metropolitana. Y hay un segundo tema que nos parece fundamental que ha mencionado la señora alcaldesa, y la capacidad de la investigación judicial. Y lo vamos a fortalecer y ya empezamos a fortalecerla. Porque aquí el propósito y el presidente y el ministro han sido absolutamente claros. Aquí tenemos que reducir la violencia en la meta de un dígito en Bogotá. Sigue siendo una meta en la cual todos estamos comprometidos. Y en la desarticulación de todos los mercados criminales que potencian la violencia y la delincuencia en el país. Así que en eso, todo el compromiso en el seguimiento para que a mediano plazo tengamos resultados y a corto plazo tengamos resultados. Porque aquí el tiempo es fundamental, usted lo ha dicho, la alcaldesa, los ciudadanos esperan resultados y resultados concretos. Y tenemos la capacidad y tenemos la disposición de hacerlo. Y también hemos hablado de temas de mediano plazo que usted también ha mencionado. Primero, por supuesto, vamos a analizar conjuntamente ese nuevo plan integral de seguridad, convivencia y justicia, que nos alegra que ya esté listo, que hace parte de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Y un segundo tema que usted también lo ha mencionado y es el acompañamiento para la implementación de ese nuevo modelo de vigilancia que hemos venido trabajando con nuestra Policía Nacional y que estoy seguro que el General Vargas también va a hacer mención. Es una apuesta por ser más cercanos al ciudadano, por ser más eficientes y por utilizar la capacidad y la tecnología que tenemos hoy en Colombia y que tenemos en Bogotá. Y en ese sentido, pues por supuesto que trabajaremos en ese sentido y lo que esperamos es que al final del año podamos estar funcionando en estos tres escenarios. Y por supuesto, el mensaje es que vamos a seguir trabajando de manera conjunta, identificando las problemáticas. Yo les... Menos mal no pudimos dejarlo entrar, pero la verdad es que fue unas cuatro horas de trabajo intensas, francas, abiertas, pero en un sentido de colaboración y de trabajo en equipo. Y esa es la forma como el señor presidente nos ha pedido que trabajemos y lo vamos a seguir haciendo. Así que agradezco el escenario, alcaldesa. Vamos a seguir haciendo seguimiento. El señor ministro todos los días estará haciendo seguimiento en el marco de los puestos de más donificado que estamos haciendo y en esa manera esperamos resultados muy pronto sobre lo que acabamos de dialogar y tenemos muchas expectativas sobre la implementación del nuevo modelo de vigilancia que vamos a hacer. Muchas gracias.